La lonchera del día de hoy es choclo rebozado, naranjada y durazno. Muchas veces mandamos pan todos los días al niño y a veces este se aburre. Lo que queremos dar es una nueva opción. En vez de pan, choclo, que va a ser una fuente importante de energía para que pueda hacer sus actividades diarias. Como fuente proteica le vamos a mandar el huevo y el durazno como fuente de fibra. Para calmar su sec le vamos a mandar la naranjada. Bueno, el primer paso para preparar esta lonchera es poner a zancochar el choclo. ¿Qué vamos a usar? De la misma mazorca, con la ayuda de un cuchillo, vamos a retirar algunos de los granos. Lo vamos a colocar en una olla y vamos a esperar a que estén listos. Ahora vamos a colocar en un sartén un poquito de aceite, pero hay que tomar mucho cuidado porque no queremos que esté frito. Vamos a colocar el choclo. Y inmediatamente vamos a colocar un huevo. Lo que tenemos que hacer es evitar que se haga como una tortilla en realidad. Entonces vamos, con la ayuda de una espátula o con una cuchara, vamos a ir moviendo. Una vez que ya esté cocido, vamos a colocar, vamos a retirarlo del fuego y vamos a colocarlo en un tupper para que sea mucho más fácil de movilizar. Esperamos a que esté un poco frío para poder taparlo y que no sude. Bueno, esta lonchera va acompañada de una naranjada. La que vamos a hacer con una naranja, la cortamos. Y vamos a exprimirla en una jarrita. Vamos a sacar todo lo que se pueda. Vamos a completarlo con agua. Son aproximadamente dos tosas de agua. Vamos a terminar el refresco, bueno, la naranjada, con dos cucharaditas de azúcar. Y ya tendríamos el segundo elemento de nuestra lonchera listo. Tenemos el líquido, que viene de parte de la naranjada. Tenemos el huevo arregosado con el choclito, que es el carbohidrato. Y la proteína. Y vamos a tener la fruta del lado de un durazno. Gracias y espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!